La vida es un millón de momentos, los llenes de prisa y se van Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide mal Hay mil historias detrás de un silencio, hay horas que se roba el mar Eso se consume en el tiempo, en ti yo quiero descansar Hay noches de lleno, hay horas caídas, lluves de la cena, tu cara divina Si tuviera que elegir, te dejaría a ti Besándome, cuidándome sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro de querida De nuevo en ti, amándome tan solo esos momentos, son los que llevo dentro de ti Hay noches de lleno, hay horas caídas, lluves de la cena, tu cara divina Si tuviera que elegir, te dejaría a ti Besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro de querida Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro de querida Tan solo esos momentos, son los que guardo dentro de querida